La ministra tiene razón, no son animales, ya que los animales no hacen este tipo de cosas. También tiene razón en que son consecuencia de la sociedad. Desde que volvimos a la democracia, la mayoría del tiempo gobernados por el peronismo en todas sus formas, y en particular 14 años de kirchnerismo, se destruyeron dos pilares de toda sociedad organizada, la familia y la educación. En la primera se transmiten los valores de cuna, en la segunda se afianzan y se practican, se educa la moral, además de lo cognitivo. Han destruido la belleza de la feminidad y la fragilidad de la masculinidad que fusionados generan la esencia de los complementos. Tomaron como bandera un falso feminismo, fanatizado, y enarbolando al hombre como un ser despreciable y descartable, despojándolo de toda sensibilidad. Pero estos jóvenes no representan a nuestros hijos que fueron formados bajo el amor del seno familiar, con valores, respeto y sensibilidad de las personas. Estos jóvenes representan lo más rancio del kirchnerismo. Son sus hijos, criados bajo la destrucción de valores y falsas ideologías que vacían y coartan la libertad en toda su esencia y significado, transformándolos en poco menos que ignorantes y carentes de sensibilidad. No somos lo mismo. Por más que se esfuercen en querer igualarnos, no pueden porque nos diferencian la educación y los valores. Y esa es la verdadera grieta.